La gitana era la yegua que adelante les brincó Fueron cuatrocientas yardas y solo el polvo les dejó Por ligera, con sus patas, luego fue y se retrató Tenía dos años la mora, aquel día que ganó Cien mil de los verdecitos en el Arapajo Par Los gringos nunca creyeron que aquello fuera verdad Del beduino era su sangre, heredó hasta su color Fue un moro muy ligero, en ruidoso, fue campeón La morita de su... Padre, las pezuñas le sacó Y allá de los alamitos le llegó una invitación A correr con unas yeguas de su clase Y la aceptó, sería por su buena suerte La gitana fue y ganó Ahí le va, compa, Damián Dio vuelta la temporada en el Arapajo Par En el rancho de los juniors La comienzan a entrenar Tenía duda alguna gente Que corriera el mayor high Llegó al derbi la gitana A correr en la final Montaban y a la gente Hacia fila pa' apostar Decían esta lastimada De una mano y no podrá Las apuestas se cargaron